¡No, no! ¡El activisil le da al molino! ¡Nos fuimos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡No fuimos! ¡No, no! ¡Mete, metí, metí! ¡Aaah! ¡No, no! ¡El activisil le da al molino! ¡No fuimos! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡No te tienes mal puesto! ¡Qué bobo! ¡No, no! ¡Aaah! 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 ¡Casi me quedo ahí arriba! ¡Ah! ¡Levántame, levántame! ¡Estoy muy mal! ¡Estoy muy mal! Me hago más pequeño para verle bien, eh. No. ¡Oh, se va a ir a volar! ¡Se va a ir a volar! ¡Se va a ir a volar! ¡Woooh! ¡Ese río el hijoputa! ¡No! ¡Ese puta río! ¡Míralo! ¡Se va a ir a ir a volar! ¡Se va a ir a ir a volar! i'm pulling up i don't really wanna fuck just want you to love with you i be feeling up i feel enough baby can